Y además de la palabra del gobernador de la provincia de Chubut y candidato nuevamente a poder revalidar su cargo político frente al voto de la gente chubutense, habló también el precandidato presidencial Daniel Scioli. Hemos hablado aquí en Comodoro la necesidad de la circunvalación, el Tano y el compañero Linares me han hecho referencia a eso, y mejorar los servicios que tienen que ver con la salud vinculado a las cloacas, obras de saneamiento. También hemos conversado entre el EU la necesidad de la problemática pluvial, la circunvalación y el asfalto con el compañero Macarty. Vamos a llevar adelante esta agenda. En Puerto Madryn me comprometo a consensuar el traslado de las tierras de la Armada al municipio, para que de esta manera, como hemos hecho en la provincia y en otros lugares del país, terrenos que puedan ir orientándose a las necesidades del desarrollo de programas habitacionales. También con Rosana, en Rawson, todo lo que Martín me ha sugerido en cuanto a lograr avanzar en políticas de urbanización social. Esta provincia también marcó mi vida para siempre, mi carrera deportiva. De aquí me despedí de las aguas latinoamericanas con la lancha argentina allí en Puerto Madryn. Así que tengo un cariño muy especial y un recuerdo inolvidable de ese día. Allí conocí muy de cerca la hospitalidad, el calor, el aliento del pueblo chubutense cuando venía de una gran adversidad. Y sé también cada lugar de esta provincia, sus bellezas naturales, su gastronomía, todo lo que hace a poder potenciar un sector que lo conozco como poco, el sector del turismo, el turismo generador de trabajo que de la mano de la recuperación de aerolíneas argentinas, hoy vemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina cómo está la posibilidad y la política de feriados largos y la mejora del poder adquisitivo que ha impulsado nuestra Presidenta Cristina, cómo se moviliza el turismo, especialmente en esta época en las vacaciones de invierno. Anoche estábamos en San Juan con Carlos Zannini. Este hombre, tengo el orgullo que me acompañe, conocedor profundo de la Patagonia y garantía para todos ustedes que podamos avanzar con esta visión de desarrollo de las economías regionales para poder sobre estos sólidos cimientos seguir avanzando y concretar ese sueño del ferrocarril patagónico, del banco patagónico y todo lo que contribuya a integrar cada día más la Patagonia desde la logística para atraer inversiones que generen trabajo. Anoche lo veíamos en San Juan, en el aeropuerto, varios aviones de aerolíneas. Allí llevamos adelante un gran encuentro con compañeros gobernadores y organizaciones de la producción y el trabajo. Hoy, en horas de mediodía, en ese faro inspirador que debe ser para los jóvenes el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy expresada esas políticas en esa muestra maravillosa que es Tecnópolis. Allí está el camino del futuro para siempre, allí están las políticas de la agenda del desarrollo incorporando ciencia y tecnología para mejorar la competitividad y la productividad. Y allí estuvimos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en INBAF, hoy nuestro país. Queridos jóvenes, salgan a defender en las urnas esta Argentina que la hemos recuperado, la de la cultura del esfuerzo, la de las oportunidades, la de la educación para el trabajo.